Es un orgullo para nosotros compartir este escenario con la profesora Fanny Rodríguez, con María Fernanda, con Pierre y con el periodista Jorge Gapeta. Y cuando le preguntamos a Fabio de qué se trataba, me dice, algo cortito de cinco minutos, bueno, ¿y qué vas a leer? Digo, no traje nada, pero me gusta Cortázar y él me casó algo de Cortázar que ni siquiera dura cinco minutos, pero quería contarles primero que siempre a mí nos gustó leer, nos gusta leer y hasta los 20 años que en nuestra casa no existía la luz eléctrica, por ejemplo, nos dedicábamos con una lámpara a que lo ceden o con un farol a leer. Eso para nosotros fue muy importante y todavía lo recordamos y ojalá pudiéramos tener más tiempo y que cada uno de ustedes y en especial todos esos niños que están allí, esos estudiantes, esos jóvenes, puedan tener un tiempito en el día para leer y para agarrar un libro y poder estar en ese mundo que es entre el libro y una persona que lo está leyendo. Y bueno, en eso que yo voy a leer hoy es algo de Julio Cortázar que se llama instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y en un sonido espasmódico acompañado de lágrimas. Estas últimas al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de criar en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Mavellanes en los que no entra nadie. Nunca. Llegado el llanto, se tapará con el color rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. La duración media del llanto son tres minutos. Así que creo que queda a todos todavía. Felicitaciones y muchas gracias.